¡Conexión extrema! Prepárense, el viaje está a punto de comenzar. Cada semana, una nueva etapa con nuevas tareas y adrenalina. Durante X número de semanas, X número de participantes se enfrentarán. Los competidores serán divididos en cuatro equipos. Cada equipo tendrá un atleta, una celebridad y un adolescente. Cada equipo tendrá tres tareas principales. La primera es una tarea física. Los equipos pueden ser desafiados a una búsqueda del tesoro, realizando tareas a pie o en vehículos, en tierra o en el agua. La segunda tarea será cultural, en donde los equipos serán desafiados con preguntas que pueden pertenecer a libros, expresiones culturales o hábitos. Cada respuesta acertada da al equipo la oportunidad de seguir jugando. Letra A. Letra A. Y una opción de dos. La tercera tarea será la más divertida, la musical, en donde un grupo o un músico crearán un ambiente festivo y los equipos responderán preguntas acerca de la vida y el trabajo del grupo seleccionado. Los puntos serán X, los puntos extremos. La X dorada, la X plateada y la X de bronce. Y el equipo con el mayor número de puntos ganará un premio asombroso. Conexión extrema es diversión, aventura, ecología, cultura y música. Mucha diversión para toda la familia.